¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco alto, así que lo he bajado, tío. Si está muy bajito ahora, lo subo, ¿vale? Está en español. No hay nada mejor que una buena cerveza. ¿Y los subtítulos? ¡Qué cojones! ¡Túba! ¡Hostias! Ahora se queda él con la mano de demonio. El juego tiene sus añitos, ¿eh? Es de 2016. ¡Hostia! Aquella tapa metalera, tío, que tuve. ¿Qué pasa? ¿Se ha petado? ¡Ah, no! ¡Labyrinth! A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, es muy competitivo, ¿vale? Porque hay tablas de clasificación para todos los jugadores. ¡Labyrinth! Por favor, explícadme de qué va esto. ¿Qué hay que hacer? Apunta y haz clic para empezar. ¿Pero para qué me vale el disparo, tío? Siguiente nivel. ¡Follow me! Corre y mantén pulsado Space más tiempo para superar grandes distancias. Pero es que no sé para qué es el disparo ese, tío. ¿Se escucha bien? Por si lo estamos grabando, ¿tengo audio? Vale. Apunta y haz clic para empezar. ¿Cómo llego ahí? ¡No! ¡Ah, lo enciendes a modo de interruptor, ¿no? ¡Mierda! Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. ¡No! Es que intento hacerlo rápido, tío. Como si fuese yo un experto en esto. Y lo que soy es gilipollas. Se me da el personal hace todo el rato, tío. ¡Woo! ¿Logras bloqueado? ¡Tiempo uber! Soy el 14.000. Mira el número 1. 4 segundos. ¿Cómo cojo una llegada en 4 segundos? Ahora trampa la peña. Trampolín. Fatality. A ver. Vale. ¡Qué guapo, eh! ¡Fuck yeah! ¿Qué significa esto? El mejor tiempo posible, supongo, ¿no? Fall through. Apuntión. ¡Ah! ¡Que lo puedo romper! ¡Ah! ¡Qué close! Aquí también hay un secreto, ¿eh? Vale. Si pulsas la R, reinicias la run. ¿Cuánto lo ha hecho? ¿Cuánto lo ha hecho? 5 con 6. Y el récord está en 5 con 1. ¡Qué guapo, eh! ¡Eh! ¡Ah, mira! Para invertir la gravedad. Demasiado lento, mortal. ¡Ojo! ¡Oh, godlike! ¡Yeah! 7 segundos. El récord censic... No veas, ¿eh? Habrá voces. Mid Factory. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto durará en lo de... Invertir el tiempo, tío? Serpent. ¡Ay, he fallado! ¡Mierda! ¿Puedo rebotar? No. ¡Ah, me he caído! ¡Soy gilipollas! ¡Tío! Es que intento ir rápido. A ver, es la esencia del juego, ¿no? Dios, que close. Vamos un poquito. Ahora. ¡Mierda! A ver si no me responde bien, tío. Pero que he ido lento, ¿eh? 6,5. Este es complicado, ¿eh? ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Para dónde? Pero por aquí vine, ¿no? No. ¡Uh! Este... Este... ¡Nivel jefe! ¿Qué es un nivel jefe? Boss level. ¿Qué hay detrás? Escucho algo aquí, ¿eh? ¡Hoy va! Me vienen por la espalda. ¡Oh! ¡Ascensor! ¡Ah! Mira, 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 mira. Aquí he sacado el primero. A ver, voy a rejugarlo. ¡Mierda! Creo que no he llegado, ¿no? A ver. ¡Coño! Creo que ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Y hay otro punto abajo, que no sé para qué... Que no sé qué es. Charge. Plumbing. ¿Esto qué es? 0 de 8. Encuentra más birras escondidas para desbloquear. ¡Hay birras escondidas! A ver, ¿qué es lo de la birra escondida? Me da igual. Mierda, me he caído por cilipollas. ¿Qué son las birras escondidas, tío? Los coleccionables, supongo. Ahí está la birrita escondida. Hay que... Vale, hay que hacerlo. Antes de que se rompa el tiempo. Antes de que la barra rojita se termine. Y conseguir la birra en cada nivel. Entonces, para conseguir esto, tengo... O sea, para abrir aquí, tengo que conseguir... Casi todas las birras. Vale, ¿cómo cambio de nivel? Menos principal no, ¿no? Espérate. Sin mutador. Teletransporte. Vale, ¿cómo... Ya está? Campaña para el jugador. Episode 1, la conspiración de la birra. Vale, ¿solo hay tres campañas? O sea, ¿solo está esta y luego están estas dos? Pues... Dale, caña, loco. Bueno, es por un momento. ¿Esto qué es? Ascensor. Momento. Planta. ¿Cómo entro? ¡Ah! ¡Anda, coño! Vale, vale, vale. Estoy en el planta 1, planta 2. Ah, ok. Ah, amigo. Está muy guapo el juego, ¿eh? Vale, ¿y si voy aquí pegado? ¿Qué pasa, tío? Mierda. Vale, ahora sí. ¡Dominación, baby! Perfecto. ¿Dónde... Esperad un momento, reiniciar. ¿Dónde puede estar la birra? Me gusta que la birra puedas conseguirla con calma, ¿sabes? Hostia, ¿y la birra, tío? ¿Dónde está la birra, loco? Amigo, te encontré. Te encontré. Javier, eres gilipollas. Vale, este juego es de 2016, si no me equivoco. O sea, que tiene sus añitos, ¿eh? Pero lo descubrí ayer porque estaba en descuento, tío. Y me está molando que flipas. A nivel 2. ¿Esto qué es? Prison Escape. Teleport. Finalmente, la más rápida la manera de obtener mi birra. ¡Qué guapo! Vale, ahí está la birra. Vale. ¡Hostias! 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 ¡Uuuh! ¡La tenemos! Jumping Jacks. Vale, hay que echar un vistacito al mapa. Espérate. He visto la birra, he visto la birra. Voy a por ella, ¿eh? Ya que estoy aquí. Hmm. Blink. Vale, hay que echar un vistacito siempre. ¿Sabes? Ah, también puedes entrar por abajo. Mira, ahí está la birra. Está ahí detrás. ¿Cómo se llega ahí? ¿Dónde llega la gente? ¡Ah, casi! ¿Lo podré conseguir? Creo que te caes antes al suelo, ¿eh? No. No llega, no llega, no llega, no llega. No llega. Tú, pero no sé cómo coger la birra, ¿eh? Make your way. ¡Ah, no llego! ¿En serio no llego? Mis cojones, no llego. Ahí está la birra arriba. Mis cojones peludos que no llego, ¿eh? ¡Ah, sí que llego! Pero he llegado tarde. Se ha saltado muy pronto, creo, sí. Logres bloqueado. Tiempo diabólico. Y la birra es como la cojo, gente. ¿Cómo la coger, eh, tío? Ahí. Antigravedad o algo, en alguna parte. ¡Ay! Coge la coño. Vale. Está muy guapo este juego, tío. No lo conocía y me encanta. ¡Pikaboo! Vale. ¡Mierda! ¡Ah, hacia arriba! No entiendo que hay que hacer aquí. No entiendo que hay que hacer aquí. ¡Coño! Bueno, me he matado yo solo. Espera, la cosa se me está escapando aquí, eh. ¡Excelente! ¡Que no sé qué es esta cosa! ¡Que no sé qué es esta cosa! No entiendo este nivel, tío. La piña lo ha completado en un minuto. Perdón, en un segundo. Es que no lo entiendo, tío. ¡Excelente! ¡Teleporto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Puedo... Puedo hacer clic derecho. Vale. Puedo hacer clic derecho y no esperar a que la bola caiga. O sea que puedo hacer esto. A ver. ¿Entendéis? Complicado, eh. Hay que coger la birra, tío. Ahí estamos. Entonces, en el... En el de Blink... Aquí puedo hacer lo mismo, ¿no? Vale. Eh, me quedé sin cargas. Ok. Tú, las tengo todas. Por ahora, eh. Quidditch. Quidditch. Quidditch, ¿por qué? Ah... ¡Hostias! Vale. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, perfecto! Tío, nueve segundos. ¿Cómo la piña lo hace en nueve segundos? Eh, ahí hay algo. No hay poder, ni hay nada por aquí, en alguna parte. ¡Yeees! ¡Yeees! No puedo llegar ahí, ¿verdad? De ninguna forma. ¡Uh! ¿Y dónde está la cerveza, tío? ¡Ay, qué pena! ¡Esto es algo, eh! Ahí está. ¿Ahora dónde? Espérate, ¿ahora dónde? Aquí al lado. ¡Mierda! Menos mal que no hay que hacer esto contra el reloj, eh. Porque, joder. Me pego un tiro a los huevos. A ver, puedo subirlo ahí. ¡Backdoor! ¡Backdoor! ¡Backdoor al espeque, ¿no? Son mías. Son mías. ¿Me va a estar por aquí la birra o algo? ¿Dónde estoy, tío? Pero, ¿cómo bajo más rápido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, spameando a tope. Puede ser, eh. Casi, ¿no? ¿No? Este tiene pinta de que hay que ser muy preciso. Aquí falta. Esta caída, ¿por dónde es, tío? Esta caída es arriba, eh. ¿Y la birra dónde está? No, no encuentro la birra. ¡Ah! Vale, pero me gustaría hacerlo bien. ¡Casi, tío! Lo hice perfecto. Vale, puedo hacerlo así, eh. A ver. Vale, creo que esa va a ser la clave, eh. Sin pincharme. Nivel jefe, el último, eh. Bueno, espérate un momento. Aquí hay como un pasillito. A ver, un momento. Está aquí el portal. ¡Anda, miras! Lo que me he encontrado. Me he encontrado de casualidad. ¡Ay! Vale, a ver. ¿Qué? Había unos pinchitos, ¿no? Ah, que no lo he cogido. ¡Ay, pero genial, por Dios! ¡Ay, pero genial, por Dios! No, lo estaba haciendo bien, soy imbécil. Vale, vamos bien. Bueno, espérate un momento. A ver, ¿qué pasa cuando toco... O sea, cuando activo eso, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué pasa aquí? Ah, puedo ir por aquí, ¿no? No, no, no llego a tiempo. Tengo que utilizar más el que el derecho, pero bueno, no pasa nada. A ver. He desbloqueado esto, ¿no? Barricade. A ver, ¿este nivel? ¿Qué es eso ahí arriba? ¡Opa! Ah, pero he llegado súper lento. ¿Cómo llegas ahí, tío? ¿Me subes aquí? ¿Cómo coges eso? De hecho, ¿qué es eso? Es que no sé cómo se sube ahí, ¿eh? A ver. ¿Cómo se sube ahí, tío? Vale, puedo hacerlo así, ¿verdad? Complicado. O puedo simplemente ir hacia allí, recular. Es muy difícil esto, ¿eh? Este es muy difícil. Este es muy difícil. Bueno. Oye, me ha gustado un montón, Seun. Para echarte unos ratos muertos, unos piques con algunos colegas, puede estar muy guapo, tío. Muy divertido, ¿eh? Espero que os haya gustado. Os lo voy a dejar en la descripción por si queréis probarlo. Creo que sigue en descuento por si queréis comprarlo. Pero está a menos de dos euros, ¿vale? Menos de dos euros y seguro que os va a dar un montón de horas. Porque está muy guapo, de verdad. Muy divertido. Se juega con tecleo y ratón. Aunque imagino que se podrá jugar con mando. No tengo ni idea. Eso, que nos vemos. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Nos vemos. Chaito. 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 Gracias por ver el video.